Argentina, entrar a un kiosco y pedir un pico dulce Entrar a un kiosco en Chile y pedir un pico dulce Es malardo pero bueno al mismo tiempo, malardo pero buenísimo Nada gente, quería arrancar este video con un poquito de humor, con una intro pequeña humorística Había subido este meme a Instagram y muchos me habían preguntado como, no lo entiendo, no se que cosa Claro, me olvidé, en Argentina hay un dulce que se llama pico dulce que es un chupetín o un caramelo Se come mucho acá y es muy rico Y claro en Chile un pico dulce es, bueno no hace falta que explique que es un pico dulce, creo que ya todos saben que es un pico dulce en Chile Así que nada, bueno quería arrancar con ese chiste malardo pero bueno espero que el video de ahora al de hoy Equilibre ese nivel de malardísima, de malardium que tenía el meme Nada gente hoy como vieron el título, que me pasa en la boca, se me pone así como toda Hace 40 minutos estoy tratando de grabar Hoy gente como decía estamos en un video super especial porque estamos reaccionando a John Keefe Amigo que ante todo les quiero pedir disculpas porque lo traje 40 meses después Me lo pidieron hace banda de tiempo y bueno recién hoy lo traje Así que les pido de antemano disculpas por eso Y bueno tengo noticias, tengo noticias Bueno como pueden ver si cambié literalmente de ángulo del plano Cambié todo, pues roté todo mi setup, hice un pequeño change Y bueno la otra noticia que me enteré que se lloran detenido a John Keefe puede ser Yo hice un posteo en Instagram, pregunté en las estrellas de Instagram que había pasado Y me estuvieron poniendo que se lo llevaron preso porque salió en el toque de que da algo así Y algo así me estuvieron poniendo La verdad fue totalmente sorpresivo el anuncio porque yo estaba hoy por grabar este video Y dije amigo que casualidad que hoy justo le pasa esto a John Keefe Pero bueno no tengo más detalles, no sé más detalles Si alguien sabe más de la situación Déjenme en los comentarios para yo enterarme de que está pasando Por qué se lo llevaron detenido exactamente, motivo Bueno todo, si tienen más información de verdad estaría súper agradecido para conocer lo que pasó Así bueno gente fue ese anuncio Nada quería avisarles que si no me siguen en Instagram Por favor vayan a seguirme porque yo ahí estoy mucho más activo como estas Preguntando cosas, subiendo cuando subo Avisando cuando subo video Cuando prendo stream todo Así que de verdad si me pones así de ahí yo de verdad estaría recontra agradecido Y ahora sí gente, no sé si lo dije pero traje Perdámonos y paz Vamos a arrancar directo con John Keefe Perdámonos que fue la que salió antes 3, 2, 1, arranca bro Si quieres mamá yo te complaco Como yo te complací ayer Tengo marihuana dentro de un fraco Pa' fumar hasta el amanecer Y me tienes bien mal de la mente Pará, 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 pará Me gusta este ritmito Vamos a escuchar Raúl atrás del beat Che, quiero decir que la voz de John Keefe Me gusta mucho Me gusta Me gusta Es como un trap movido Eww amigo no conocía la faceta así del John Keefe Me gusta Me gusta esta faceta de John Keefe Amigo eh Mirá yo no tenía ahí como En otro estilo Tenía como una visión de él diferente Pero este John Keefe amoroso Y trapcita así bailado Me gusta amigo eh Y no sé Si tú quieres Te molé entonces Y te quiero hogar En mi apartamento Con mi está frente al mar Con la mía a volar Vente vamos a salir No existe más hablar Y te quiero hogar En mi apartamento Con mi está frente al mar Se escapó tu mente Con la mía a volar Vente vamos a salir No existe más hablar Dale baby perdámonos Ehh vos mío me gusta Está para hacerle un valecito de chin Me gusta mucho la musicalización Opa 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 esa Venía Tenía que venir la parte de rap Si o si si o si Si no No era Si no no era Va a ver Entra Ahí Oh Todo cambio Ahora estoy más maldito Maldito calor me da Cuando te veo Me da rito A veces en la noche Siento que te necesito Paso a buscarte Voy más rápido Y dale mente A mi está en el maxi Que junto vamos directo Para otra galaxia Oh Y dale quédate relaxi Vente pa' mi pieza Mami yo te pago el taxi Jejeje Y te quiero hogar En mi apartamento Con mi está frente al mar Se escapó tu mente Con la mía a volar Vente vamos a salir No existe más hablar Y te quiero hogar Y de mi apartamento Con mi está frente al mar Se escapó tu mente Con la mía a volar Vente vamos a salir No existe más hablar Dale baby perdámonos Hagamos un concierto Pa' dos Dije y noche Dije y noche en la habitación Mami haciendo el modo avión Avión Ya le ven perdón No Hagamos un concierto Ey mamío Me viene a preguntar Dije y noche en la habitación Prende tu velo Último la Yau Pa' la Feli Ve lo contra la mano Oye Dímelo Daniel Dímelo UF Full mental Dra La La Draco Oye Y directamente Acá de la Pantelería Cuarto Rec Tú sabes Mami que John Kiff No falla Eo amigo La base estaba buenísima Ahí el vid la musicalización Tremendo No lo tenía así John Kiff Les juro que lo tenía De otro modo Lo tenía como con otra imagen Un likeazo ahí épico No lo tenía diferente De verdad Les juro lo tenía Súper diferente Y me re sorprendió Perdámonos Amigos Tremenda canción Yo creo que se Acaba de transformar En una de mis favoritas Quizás no lo expresé Como con mucho entusiasmo Pero de verdad De verdad Me encantó De verdad Se lo juro Se lo juro Una de mis canciones De mis posibles Canciones favoritas Pero top 5 Me parece O sea Entre el top 5 Está ahí Amigo Muy buena canción La verdad Es que me sorprendió de eso No conocía como Esa faceta Ese estilo De John Kiff Hacía moroso trap Bailado Que me gustó mucho Amigo me gustó mucho Vamos a ver ahora Qué onda Paz Que bueno Es audio solamente Este no tiene videoclip Pero bueno Vamos a ver qué onda A ver si nos deja también Sorprendidos Como perdámonos 3, 2, 1 Paz Alto conductor de televisión Va Paz Supongo que debe ser El de chiquito La foto Digamos Ok Es un desamor Es un desamor Seguro Y que Maytu Tienes duda Dentro de tu cabeza Todo eso Se te mezcla Con un poco de tristeza Piensa que estoy con otra Y aquí estoy en mis piezas Opa, opa, opa Opa Acá hay un cambio de voz ¿Escucharon? ¿Escucharon el cambio de voz Del anterior Perdámonos a esta paz? Me gusta Me gusta ese cambiecito Ahí en la voz Está como más grave Y más Como que sale más De la garganta Como rasposa Me gusta Si no contesto un mensaje El chaval Tu mente empieza Y que Maytu Tienes duda Eres frágil Pero te haces la ruda Nos vemos de repente Y eso no te ayuda Te gusta como tu cuerpo En el mío suda Y necesito tus besos Necesito tu paz Fui a la estrella A buscarte Y ellas Me dijeron que eras fugaz Wow, mío Muy buena letra Un reggaetoncito Me gusta Amigo, me gusta La versatilidad Que tiene él también Me gusta Ahí escuchamos Un trapsito como antes Un trap rap Como la anterior canción Más bailado Y acá un reggaetoncito Viene muy bien amigo Viene muy bien Yonkif Estoy cansado De vivir en guerra Lo que necesito Tu paz No va a ir Que me haya unos mensajes Y el corazón le reje Mami, espera No te vayas No ordeno equipaje Y es que de corazón Dudo que con otra Yo encaje Tu eres mi droga Y salí limpia Y la prueba de dopaje Si voy esperándote En el mismo lugar Donde por primera vez Nos juntamos a fumar Pensando Si con otro ya estás A la guerra de mi mente Me hay de nuevo Si voy esperándote En el mismo lugar Donde por primera vez Nos juntamos a fumar Pensando Si con otro ya estás A la guerra de mi mente Me hay de nuevo Necesito tus besos Necesito tu paz Fui a la estrella A buscarte Y ellas Me dijeron Que eras fugaz Y no me dejes En suspenso No digas que te vas Estoy cansado De vivir en guerra Lo que necesito Es tu paz Evo amigo Me viene re gustando Este reggaetoncito Así un recambio De la anterior a esta De Perdámonos Me encanta eso Porque demuestra Un super talento De parte de él Amigo Quiero descatar De esta canción Me gusta mucho Sus letras La letra de esta canción Todas La anterior también De Perdámonos También Era muy profunda Esta también Pero esta siento Que es más profunda Tiene como otro Tiene como un significado Quizás más profundo Pero Las dos estuvieron muy buenas En cuanto a la letra Estuvieron muy buenas Letras muy únicas Amigo Por hora Paz Viene Lindo ¿Qué acaba de pasar ahí? Tremendo Doble tempo Se mandó En un reggaeton Así A ver Pero esta canción Amigo Esta canción Tiene 40 cambios En 2 minutos 17 Amigo Tremendo Pasó Un reggaetoncito Parte rap Doble tempo Y ahora Se pasó Escuchen Cambio la voz Por eso Escuchen Cambio la voz Que viene ahora Amigo Muy bueno Amigo Muy bueno Muy bueno Amigo La verdad No me esperaba esto Yo venía con otra imagen De John Keith Totalmente distinta Venía con otra imagen Totalmente distinta Y me voy O sea Estoy completamente sorprendido Porque Ya les digo Superó O sea Rompió completamente La imagen que yo tenía En mi cabeza Como ese estereotipo Por así decirlo De él Y amigo Muy bueno Muy bueno Me encantó Así todo amoroso Y los cambios Que tiene El talento También que tiene Para hacer los cambios Y que le queden bien Es Muy bueno amigo Muy bueno Sin palabras Reclusa Y es que estoy puesto Pa' ti Y a la guarida Te espero Por cosas de la vida Ya no tengo Lo que quiero Y una situación confusa Te fuiste Y también se fue Mi musa Y necesito Tus besos Necesito Tu paz Fui a la estrella A buscarte Y ellas Me dijeron Que eras Fugaz Y no me dejen Suspenso No digas Que te vas Estoy cansado De vivir En guerra Lo que necesito Tu paz Y este es John Kief Mami Oye Dímelo Daniel Lia Belis La La Drago Fullmetal Enterprise Dímelo F Dímelo 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 Ya tu sabes John Kief No fallamos No amigo Tremenda 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 Ya creo que dije Todo Paz Tremenda Canción Me encanta Me encanta La verdad Este John Kief Me completamente Sorprendió Y me voy Y me voy Con una imagen Completamente Cambiada A lo que venía Tremendo La verdad Gracias por recomendármelo Tremendo Artista Como todos los que me recomiendan De verdad Increíble Me voy Súper contento Amigos Descubrimos otro artista Que es épico Y que realmente Se posicionó Entre uno de mis favoritos Completamente Así que bueno gente Nada Hasta acá La reacción Del día de hoy Tremendo Pollo Acabo de sacar Pero nada Espero que les haya gustado Ya saben que De ser así Me pueden apoyar Con un gran like Suscribirse Y activar la campanita Para no perderse nada Recuerden seguirme En las redes sociales Que las tienen todas Abajo en la descripción Y no mucho más gente Si bien Que reaccione Otro artista Otra canción Lo que sea Lo pueden dejar En los comentarios Y yo voy a estar Tratando de reaccionar En los próximos videos Nada gente Ahora si me despido Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos En el próximo video Bye bros